Tengo una linda morena, linda morena, me ha sabido comprender Tengo una linda morena, linda morena, me ha sabido comprender Por eso es que me critican, que me critican, se gobierna tu mujer Por eso es que me critican, que me critican, se gobierna tu mujer Pero yo tengo conciencia, tengo conciencia que eso nunca puede ser Pero yo tengo conciencia, tengo conciencia que eso nunca puede ser Lo que pasa es que me quiere esa trigueña y no es barco su querer Lo que pasa es que me quiere esa trigueña y no es barco su querer Que bonito es el amor, verdad mi vida cuando te aprendí a querer Que bonito es el amor, verdad mi vida cuando te aprendí a querer Yo por eso en este mundo, en este mundo defiendo el amor que fiel Yo por eso en este mundo, en este mundo defiendo el amor que fiel No importa que nos critiquen, que nos critiquen, yo nada tengo que ver No importa que nos critiquen, que nos critiquen, yo nada tengo que ver Sino vivir muy feliz en mi ranchito unido con mi mujer Sino vivir muy feliz en mi ranchito unido con mi mujer Gracias por ver el video